¡Pobres incautos! ¡Nunca me ganarán! ¡Fuera de aquí! ¡No me estorbes! ¡Fuera de aquí! ¡Gol! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Gol! ¡No me ganaste! Esta es la segunda vuelta. Esta es la segunda vuelta. Esta es la segunda vuelta. ¡Voy a ganar en la tercera! Esta es la vuelta. ¡Voy a ganar en la tercera! 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 ¡Voy a ganar en la tercera!